Antes de comenzar quería desearles feliz Navidad y muchas gracias. Gracias a su apoyo he podido cumplir varias de mis metas de este año y espero sigamos con la misma fuerza en el siguiente. Por mi parte yo lo daré todo como siempre para traerles todo el Arco 6 resumido y lo más pronto posible. Antes de comenzar un recordatorio para los nuevos del canal. Esta es una cadena de videos en los que resumo toda la novela web de Resero. Si eres nuevo te recomiendo ir al link de la descripción donde hay una lista con todos los resúmenes de los capítulos en orden. También les recuerdo que ya tenemos activas las membresías del canal, con la cual puedes tener acceso a insignias y emojis más chidos. Además les recuerdo que hago en vivo casi a diario. En donde leemos la novela web y más materiales de Resero como Spin-Offs o What Ifs. Nos habíamos quedado con el Team Subaru en la mansión Rosvald, donde habían reclutado a dos más para su viaje. Todos estaban listos para partir y Anastasia habla un rato con Subaru y le dice que tiene muchos problemas por tratar de complacer siempre a las mujeres, pero él le contesta no me hables así maldita bruja. Y ella le dice, vamos, no actúes así, sino parecerá que mi creadora borró mis recuerdos solo para molestarte. Aquí recuerden que Anastasia sigue poseída por el espíritu de su bufanda equidna, así que la que habla en el cuerpo de Anastasia es equidna zorro. En ese momento Rosvald llamó a Subaru y habló en voz alta diciendo, quiero que vigiles a Ram. Entonces Emilia se quedó sorprendida y Julius dijo, si me lo permite yo puedo hacerme cargo de eso, Sir Mathers. No desconfío de usted caballero Julius, sin embargo tengo que decir que esto es un asunto de vida o muerte, por eso estoy hablando para que usted también me escuche. Verán, Ram necesita de una cantidad de mana de cierta calidad todos los días, ¿cómo lo explico? Ella es del clan Oni. En ese momento Julius se sorprendió dado que sabía la historia de ese clan de gente demonio muy poderosa, el clan Oni, además se sabía que ellos habían sido erradicados. Y Subaru lo miró y dijo, ¿es realmente tan sorprendente eso? Luego Julius dijo, ¿no habían sido eliminados? Y Rosvald dijo, efectivamente pero Ram es la única sobreviviente, perdón, Ram y Rem lo son. Y Subaru se estaba molestando, pero se contuvo y siguió escuchando el intercambio de palabras. Entonces Emilia expresó, ¿hay alguna razón por la cual ese clan desapareció? Y Rosvald dijo, no se preocupe, Emilia sama. La caída del clan Oni fue algo inevitable, es selección natural. Es el resultado de que ellos no se adecuaron al flujo de los tiempos y se aferraron a viejas costumbres. Según las palabras de Rosvald pareciera que el clan Oni tenía costumbres muy malas y andaban metidos en algo que hizo molestar a mucha gente, por ello los eliminaron. Bueno a lo que iba, dijo Rosvald. Ram no posee una parte muy esencial del cuerpo de los Onis, ella no tiene un cuerno, y normalmente esto reduce sus capacidades en la vida diaria, pero hay otra cosa que es más peligrosa en este momento. Y entonces Julius dice, ya veo, ya entendí lo que sucede. Sucede que la mayoría de razas tienen un punto de apoyo para soportar el poder ya sea físico o mágico. En el caso de los Onis es su cuerno, pero si el individuo no lo tiene, debe haber algo que reemplace esa función. Y Rosvald dijo, excelente, veo que el hecho de haber perdido tu nombre, te ha sentado bien. Y hasta Emilia se dio cuenta de lo que pasaba, pero Subarun no entendía nada. ¿El para qué cosa de quién? Entonces le explican que necesitan que alguien deposite maná en el cuerpo de Ram todos los días. Y Julius dijo, me encantaría ser de utilidad, Sir Mathers, pero aunque mis cualidades me permitan usar maná de todos los colores, debo decir que en mi estado actual no puedo hacerlo. En ese momento los espíritus de Julius se manifiestan y él dice, me explico, ellos están conmigo pero no recuerdan el contrato que hicimos, de este modo yo no puedo usar ese tipo de maná con estos espíritus que olvidaron mi nombre. Y Rosvald le contesta, ya veo, es una lástima. Entonces Emilia interrumpió diciendo, déjenmelo a mí, en ese instante invocó sus espíritus azules. Estos son un poco diferentes a los de Julius, pero también son espíritus y puedo tomar prestado su maná de diferentes colores también. Y Rosvald dice, está bien, también planeaba pedírselo a Emilia-sama, sin embargo hay pequeños detalles que hay que cuidar, como la estabilización del poder, así que si tiene problemas pida la ayuda de Beatrice, por favor. Y Subaru le dice, espera Rosvald, ¿qué tengo que ver yo en esto? Y Rosvald le contesta, tal vez no te hayas dado cuenta pero Beatrice es un poco mala conmigo, así que si se lo pido probablemente rechazará mi propuesta, por eso dejo esta tarea en tus manos. Básicamente quiere que Subaru le diga a Beaco que coopere con Emilia para estabilizar el maná que le entregarán. Subaru aceptó, y luego Rosvald puso una cara seria por primera vez, y dijo, se los encargo por favor, después de todo esta es la primera vez que dejo que Ram se aleje de mis manos. De este modo se solucionó el problema de Ram. Luego las sirvientas trajeron a Rem, quien estaba en una especie de silla de ruedas, fabricada por Subaru. Las sillas de ruedas ya existían en este mundo, pero esta tenía rueditas delanteras para cambiar de dirección y había sido perfeccionada por el conocimiento de Subaru. Después Ram se enoja con Subaru porque quería llevar la silla de Rem, y Subaru le entrega la silla, de este modo ella se tranquiliza y deja de molestarlo. Y Julius le hace un comentario a Subaru acerca de que siempre está rodeado de chicas. Finalmente todos suben al carruaje dragón, y así comienzan el viaje. Y mientras viajan, Julius habla con Subaru, donde él bosteza. Y Julius le dice que debería comportarse mejor, como un caballero, que bostezar en público no está bien visto. Luego hablan acerca de sus espíritus, y él le dice que no puede hacer lo mismo que Emilia, quien llama a los espíritus cercanos hacia ella, y que él necesitó de cinco años para enlazarse a sus propios espíritus. Y además como a cualquier contratista, le es difícil renunciar a los espíritus que ya tiene. Subaru no podía decirle que se consiga a otros, dado que era como si a él mismo le pidieran renunciar a Beatrice, era algo que nunca aceptaría. Y Julius dice, por esta razón en la actualidad solo puedo usar mi espada, pero ya no mi magia. Entonces Subaru le contesta, Reinhardt, también es así, ustedes suelen subestimarse mucho. Pero Julius le contesta, me gustaría darte la contra sobre mí, pero Reinhardt no es humilde ni se subestima. Luego hablan de Reinhardt, y Julius dice que lo conoce desde los diez años, pero solo eran amigos desde hace seis. Además Reinhardt siente que su poder realmente es prestado, y que él no ha cambiado desde que lo conoció. Y Subaru le dice, ¿Reinhardt ha sido un santo desde los diez años? No, él recibió su protección divina desde los cinco años, él ha sido un héroe desde los cinco años. Después Julius dijo que el momento en el que conoció a Reinhardt fue el momento que cambió su vida, y Subaru recuerda cada uno de los momentos que cambiaron su vida, como cuando Emilia lo salvó, o como cuando Rem lo salvó. Esos fueron momentos muy importantes para él. Luego hablan del linaje de Julius, donde él dice que él no es el hijo mayor oficial. Además revela que su cabeza estaba muy revuelta, dado que no sabía si él era el legítimo sucesor de la familia, o si sería Yashue, dado que al haber sido borrado del mundo no se sabía si Yashue era el legítimo heredero, y además dice que tiene más hermanos. Y Subaru le dice, ¿Por qué me estás contando estas cosas tan importantes de tu vida? A lo que Julius contesta, es porque eres la única persona que me recuerda, por ello te lo cuento. Después de eso Julius acelera un poco, y se queda un poco más adelante para que su rostro no pudiera verse. Subaru se quedó pensando mientras decía soy un idiota, Julius reveló sus más profundos sentimientos ante mí, y yo no supe cómo contestarle. De este modo el tiempo avanza y llegan a la ciudad de Milura, la ciudad que está antes de las dunas de arena de Audria. Luego la historia avanza, hacia la ciudad cercana a las dunas de arena, donde Subaru está caminando junto a Emilia. Emilia ve el mapa y se da cuenta que ya están cerca, dado que esta ciudad es la más lejana a los cinco reinos. Luego caminan por el lugar con capas que tenían cubrebocas para que la tierra del lugar no invada sus bocas, dado que a veces corría viento que levantaba la arena, lo normal para un desierto. Allí eligen entrar a una posada y alojarse allí, donde el dueño del lugar les dice que no deberían salir durante la hora de la arena. Sin embargo ellos habían salido ignorando las advertencias, dado que ellos iban a ir a la atalaya del sabio, así que consideraban esto un simulacro del ambiente al cual enfrentarían después. Pero luego de un rato Emilia dijo, deberíamos ir a ese edificio, si no terminaremos como bloques de arena. Así ellos entraron a una taberna cercana a la carretera. Allí se acercaron a la barra y Subaru pidió leche fría y Emilia leche caliente. Entonces Subaru charla con el tabernero, o al menos eso intenta dado que el tabernero no habla mucho. Subaru le dice, vaya no hay mucha gente a la hora de la arena, ¿verdad? Y él le contesta, no hay mucha gente, en general, casi nadie viene por estas tierras, y yo manejo una taberna solo como hobby, por diversión. Entonces Subaru le dice, me podrías contar un poco acerca de las dunas de Audria. Y el tabernero contesta, no sé qué tipo de broma es esta, pero no se molesten en ir si lo van a tratar como un paseo. Simplemente terminarán muriendo. Y Subaru dice, ¿acaso crees que estamos jugando? Y el tabernero le contesta, ese lugar es un mar de arena de muerte donde todo el que entre nunca regresa y muere. No es un lugar para tener una cita con una mujer. Pero Subaru le dice, oye, oye, no estoy en una cita ahora mismo. Nosotros solo tenemos como opción ir hacia adelante, por ello te pregunto, ¿cuáles son las rutas más seguras? Y el tabernero contesta, lo digo por su bien, esas dunas de arena son imposibles. El miasma de la bruja se desplaza por la guarida de Mavestias, y no puedes acercarte a la torre que mira el futuro. Cada año hay personas como ustedes que temerariamente intentan ir a las dunas. Ellos aspiran a alcanzar la torre del sabio en el mar de arena, pero nadie la ha alcanzado. Y no sería problema si ellos regresaran con vida, pero no es así. La mayoría se convierten en comida de Mavestia en ese mar de arena. Y Subaru dice, ¿en serio nadie lo ha logrado? Y el tabernero contesta, si alguien lo hubiera logrado, este tipo sería un santo y todos lo conocerían, pero la realidad es que nadie ha regresado, incluso el santo de la espada no pudo lograrlo. Luego Emilia le dice, muchas gracias por su preocupación y continúa dialogando donde obtienen un poco más de información. El tabernero les dice que nadie ha llegado con el sabio, y que el miasma de la bruja está presente en ese lugar. Además hay unas criaturas llamadas osos cortesanos que tiene flores encima, pero son extremadamente peligrosas, y que por lo general andan en grupos. Y Subaru dice, ¿acaso no se puede evitar el miasma solo viéndolo? Pero Emilia le dijo, el miasma no se puede ver, pero es maná contaminado que puede influir negativamente en los cuerpos de las personas. No puedes tomar el miasma a la ligera, el maná fluye con naturalidad en el cuerpo, pero el miasma toca tu puerta y te corrompe desde adentro. Y el tabernero dijo, lo que dice la señorita es correcto, pero debo añadir algo. El miasma de las dunas es peor porque arruina la comida y el agua de los viajeros. Y Subaru dice, ¿quieres decir que si lo comes te envenenas? No exactamente, si lo ingieres te volverás loco inmediatamente, contestó el tabernero mientras ponía una cara muy fea recordando el pasado. Finalmente Emilia terminó su vaso de leche y colocó una moneda en el mostrador, luego ambos dieron las gracias y salieron del lugar. Luego de caminar un rato Emilia le dijo a Subaru, Subaru a ese sujeto le faltaba una pierna. Y Subaru le contestó, no me di cuenta. Después fueron a la posada donde se reunieron con Anastasia y Julius. Allí Emilia dice, parece que las mayores preocupaciones son las mavestias y el miasma. Beatrice y yo podemos intentar lidiar con el miasma con espíritus menores, pero tendremos que depender de Meili en cuanto a las mavestias. Y Anastasia dice, tendremos que adecuar los carruajes para viajar en la arena, y luego les cuenta que fue con los señores feudales para firmar documentos donde declaran que están aquí bajo su propia responsabilidad, dado que ellas son candidatas a la selección real. En pocas palabras son importantes, y si murieran se culparía a los líderes del lugar. Y luego de eso el viento se despejó y se podía ver a lo lejos una torre en medio del desierto. Era una torre tan grande que no importaba la distancia a la que estaba de la ciudad, ésta se podía ver claramente. Después de eso usaron dos días para descansar, reunir información y preparar los carruajes para el viaje por el desierto. Entonces ellos cambiaron sus dragones de tierra para viajar sobre dragones adaptados al desierto, que se veían como triceratops o anquilosaurios, algo parecidos al dragón de Oto. Y Subaru preguntó si su amado dragón Patresque podría viajar, a lo que Julius le dijo que no habría problema con Patresque, pero que su dragón sí se quedará en la ciudad. Esto se debe a que Patresque es un dragón antiguo que tiene las afinidades adecuadas para todo terreno, en cambio el dragón de Julius es un simple dragón que no ha evolucionado para viajar por el desierto. Luego Subaru le pregunta a Ram si está bien, pero ésta le dice que no hay problema. Y Emilia también le expresa que está preocupada por ella, pero Ram les dice que lo han hecho bien, pero Rosvald es mejor, así que se entiende que Ram no está al 100%. Después Subaru dice, estamos preocupados por ti, así que si algo malo te sucede, dínoslo. No trates de ocultar cosas y engañarnos, pero si haces cosas como esa, te ayudaremos incluso si no te gusta. Y Emilia dice, ese lado de Subaru me gusta mucho. Así que Subaru le dice, ¿qué pasó Emilia? ¿Acaso te volviste a enamorar de mí? Y Ram se enoja un poco y dice, no hables así cuando Rem está durmiendo frente a ti, enemigo nocivo de las mujeres. Está de más recordarlo, pero solo por si acaso recuerden que Subaru quiere que Emilia sea su primera esposa y Rem su segunda, por eso Ram se enojó llamándolo enemigo de las mujeres. Después de eso Subaru tomó a su loli Beatrice y se subió a Patresque, de este modo todos salieron de la ciudad rumbo a su siguiente destino, las Dunas de Audria, para cumplir con sus objetivos. Y así terminamos el resumen de los primeros capítulos del 5 al 8 del Arco 6. He resumido todo el En Vivo U40 y espero lo hayan disfrutado, y si desean adelantarse pueden ver el En Vivo U41 desde el minuto 20. Recuerden que tengo dos canales, el primero es Yuya Onichan y el segundo es Yuya Onichan GX, así que sigan ambos canales. Y antes de terminar no olvides dejarme tu poderoso like y comentar, eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de videos que tanto nos gusta, y sígueme en todas mis redes sociales, para que sepas cuando subo video, todas están en la descripción. Sin más que decir nos vemos en el siguiente. Se despide su amigo Yuya Onichan. ¡Suscríbete al canal!